La Lle, La Lle, Oro Vigo La Lle, La Lle, Oro Vigo La Lle, La Lle, Oro Vigo Yo no quiero compromiso La Lle, La Lle, Oro Vigo La Lle, La Lle, Oro Vigo La Lle, La Lle, Oro Vigo Yo no quiero compromiso La Lle, La Lle, Oro Vigo Fiera brava ven ven a comerme Fiera brava ven pero ven pronto Fiera brava ven a eliminarme Fiera brava ven Fiera brava ven ven a comerme Fiera brava ven Me sé proteger Yo te lo aseguro Ven a llevarme Si tienes poder Fiera brava ven ven a comerme Fiera brava ven Ven pero ven pronto Pajarillo ven a eliminarme Oye fiera brava ven Oye fiera brava ven Fiera brava ven ven a comerme Fiera brava ven Fiera brava ven Vivo Contra Música 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 Ven a comerme, no me vas a eliminar, déjame vivir tranquilo, si sigues contando cuentas, te juro te vas a pesar. Ven y ven y ven, yo tengo un santo potente, ven y ven y ven, óyeme diablo, ven y ven y ven, ven a eliminarme, ven y ven y ven y ven, ven a culparme, ven y ven y ven. Música 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 Música